Esta mesa tiene una sola pata. Espere, déjeme... La pata peronista. Déjeme esplayar. Sería un simil a D.O.S., a Daniel Obaldo. Claro, pero... A dos. ¿Es una pata manca? No, ¿cómo es el tema de la pierna? El manco es cuando le falta una mano. Sí, un brazo. Si le falta una pata. El manco de Lepanto. Es un panco. ¿Cómo se dice a la persona sin una pata? Un pierco. Minos válido. No, no, eso es amplio. Minos válido si le falta un brazo también. ¿Se acuerda de China Sorredo? Decía minusválida mental. Tuerto si le falta un ojo. Usted que es muy inteligente, erudito. Usted que leyó mucho. Joaquín, me parece que vamos a recurrir a Google. No, no, no. Al que le falta un ojo... Vamos a recurrir. Alzame porque lo va a matar. Al que le falta una mano es manco. Y al que le falta una pierna... Esta mesa tiene una sola pata. Exacto. El que le falta una pata. ¿Qué es? Panco. Panco mido. ¿Qué le pasa? Carrió, dice. A ver, salió por la tanda. La tira afuera. La audiencia está espectacular. ¿Qué es Rengo? No, Rengo la tiene y la tiene corta. No. Va. Bueno. Usted es Rengo. Por ahí no, ¿eh? Usted es Renguito. ¿Lo bien bola? Usted es Renguito de chiquito. Yo creo que es Rengo. No, no. Que le falta, le digo, ¿eh? Busque, busque. Uh, lo agarré. Un saludo. Esto es como un spotify. Un gran abrazo a Toscano Rengo, ¿eh? Que se está escuchando. Perdón, ¿pierna o pie? No, pierna, pierna. Pierna, pierna. No tiene la pata. Busque la definición de Rengo. Le cortó el tren y le cortó la pata. Exacto. Como le pasó a... Como a Dario Ovaldo. No tenemos nada... ¡Cojo! Ahí está. Bueno, pero... Bueno, no lo digas así, Joaquín. No, pero lo dices... Sea más sutil. Sinónimo de cojo. En español, a la persona o animal que carece de un ojo se le dice tuerto. ¿Cómo, cómo? A ver, que diga. En español, a la persona o animal que carece de un ojo se le dice tuerto. Sí. Al que no tiene una pierna, un pie, cojo. Ahí está. Y al que le falta un brazo, una mano, manco. La del pirata cojo. La del pirata cojo. Puede... Puede... Puede buscar, por favor, sinónimos de cojo. Porque... Un gran abrazo a... Wordreference. Wordreference.com Gar... 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 Por luz. No, cojo. El sustantivo. Estamos como el Papa. El Papa le gusta el sustantivo. Miguel Ángel Cojo. Miguel Ángel Cojo, sí. Y después fue técnico también. El jugador a... Miguel Ángel Cojo. Victorio Nicolás Cojo. Sí. Si yo pongo... Me muero si dice... Aparte en esta mesa que es coja, que estuvo tantos años... A partir de este programa se dice una mesa coja. Claro. Sí. Ya sabemos. Va a explotar, ¿sabe la gente? Wordreference me tira al verbo de la chanchada, ¿eh? No, bueno, no, cojo. No... Pero le acabo de poner Wordreference. Igual, va con cota, claro. Cojo sinónimos. Bueno, pero es Garchi. Ya le... Ahí dice... Español sinónimos. Cojo. Bueno. Adelante. Ya, la vía, por favor. Está muy bien. La gente puede llamar y decir un sinónimo de Cojo al 4732-1122 vía mail a esta noche dos arroba mail punto com punto com. Mira, acá tiene. Esta noche dos en letra. Nuestro. Eso fue un gas. Sí. Eso fue un gasito. Arroba dos esta noche. Nuestro. Twitter. Bien. Adelante, Joaquín. Sí. Tenía la... No, tiene esta noche dos Instagram, por favor. Síganos por ahí. Bien. Usted sigue ordenando. Tenemos la app de Symfony en iOS y Android. Por favor, bájela y escuche todo el programa y también mande mensajitos. Puede vernos ahora mismo, Joaquín, ¿cómo? Au vivo en YouTube. Au vivo. Dijimos ya las alternativas de este programa. Joaquín encontró sinónimos de Cojo. A ver. A ver. Pero ninguno tiene lego. No importa, dígalo. Asir. Asir. Agarrar. Sujetar. No, eso es Cojo de... Tomar, prenderar. Atenazar, aferrar. Usted está buscando de coger. Cojo. Pero ¿cómo es eso? Claro. De Cojo de... Se pone nervioso. Lo va a poner... Lo va a sacar mal. Español sinónimos. Busque allá arriba. Usted es un boludo. Español sinónimos. Haga eso. Claro. Bueno, me deja terminar, por favor. Esta noche dos, programa 504. Búsquelo en Mixcloud y Soundcloud dentro de un ratito. Y también puede escuchar la música... Mira. Excelsa y Coja de esta noche dos en Spotify. Qué descubriente hicimos. La mesa de los... Sí. Es Coja. Bueno, porque acá estuvo en Atacha High también, ¿no? Atacha High. Miren, Renco. Renco. Paticojo, lisiado, tullido, deforme, de frescoso y falto. Y Renco. Hice Renco. ¿Qué tango es ese? Renco, mi viejo Renco. No, me gustó Falto. Falto Gamba. Claro. Claro. Bueno, estuve bien, era Renco. Muy bien. No. No, Cojo. Me gustó más Paticojo igual. Paticojo es bueno. Sí, es una marca de hamburguesas esa. No, Renco tiene una pierna. La tiene corta. Claro. Es el que va así por la calle. Ese que va... El pirata Cojo tiene una pierna por la mitad. Es lo mismo. Ese es Cojo. Ese que va caminando por el cordón, Claudio. No, tiene una pata de palo el pirata. Ahí va a nivel. Si el reino va por el cordón, va a nivel. Ahí está. Bueno, se calentó. Le va a servir de enojar. Bueno, segundo tema. Ponga segundo tema. Le cuento rápido. Sí, cuente rápido. Estuve en Mar del Plata por una opereta. Ah, está. Fui bien el día cansado. No, pero yo lo vi a Mateico. Cansado, no lo estaba. ¿Tiene un problema con los dólares? No. ¿Vio toros? Pegué en el palo. ¿Vio toros? Porque, no. No es la época, no es la época. Estaba todo armado. Vamos a la oficina del Escribano. Pero antes de llegar me pasaron dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Desagradables? Sí. Estaba caminando con... Fui con mi hermano. Estábamos caminando del estacionamiento hacia los... De la mano. ¿Qué zona de Mar del Plata, por favor? ¿Casino? Ah, lejos. Lejos del... El pulmón marplatense. El pulmón marplatense inmobiliario. El localista, claro. Una mujer tiene con el auto y estaciona en la ochava. No andaban en bicicleta, ¿no? No, no. Estaciona en la ochava. Sí. Entonces me hace... Mi hermano estoy cruzando la calle. La mujer baja del auto y yo... No perdió la oportunidad. Sí, obviamente. Así no. Uno es un educador. Señora. Es un educador nato. Perdón. Lo llevo adentro del corazón. Tu hermano educando el soberano. En cualquier momento va a llevar adentro seis o seis balas. Sí, también. ¿Tu hermano es más grande o más chido? Dos años mayor a mí. A mí no me jodé. Pa, pa, pa. La mujer baja y yo le digo... Discúlpeme, señora. Buenos días. Buenos días. Sí, señora. Se detiene. No, no. Estaciona en la ochava. Por eso, pero el gas... Queda, Claudio, por favor. Dígame a ver... ¿Cómo me dio? Ella no pensó que usted... 50 horas. O sea, estaba... No, no. Ah, desastre. Ella no pensó que usted la iba a asaltar. Como una mesa. No. Después viene otra. Era coja. Tuve dos. Sí, la señora... Entonces, no, no era coja. Por ahí esperaba. Por ahí... Entonces, yo le digo... Reñaba a ver si enganchabalo. Que sea la misma. Disculpe bien, buen buen buen. Esperando que sea la misma. Claro. Que ponga... Le digo... Sí. Disculpe. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Señora maplaquense. Mi nombre es Claudio Nogueira, le dice. Yo soy de esta noche dos. Le daba la tarjeta. Pediodita. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Claudio Nogueira. En absoluto. Viernes, 20 horas. Le digo... Discúlpeme, señora. ¿Se puede estacionar en esta esquina? Y la señora... ¿Qué esquina? Por toda respuesta, mira a su audio y dice... Por supuesto. No. Me dice... No. Perdón. Lo peor es que dijo no. Me dice no. Nos dijo no, boludo, ¿no? No. Ah, no. ¿Puedo estacionar? No interpretó el sarcasmo la señora de su premio. Bueno, una en esta. ¿Vos totalmente? Sí. Entonces, yo le digo... Bueno, disculpe. Hay que dejar de estacionar por lo menos dos años. Fue mi segunda pregunta. Si usted me dice que no, ¿por qué estaciona acá? Sí. Uy, ahí ya. Uy, ahí ya. Una conversación entre... Pálido, ¿no? Háblele al micrófono. Sí. Ahí se nubló en Mar del Plata. Me miró y no me contestó. Uy. Le hizo un fuck y le hizo un... ¿Y se fue? Me fui. No, ella. Esa. No, yo. ¿Y ella dejó el auto ahí? Sí. O sea, le importó tres caras. ¿No le desinfló nada? No, yo me fui. Estaba apurado. ¿Es necesario que esto se siga más para educar? Claro. Así no educa a nadie. Bueno, le pasé a un... Ahí le tendría que mandar... No, no le pasé a un... Fui un mensajero. ¿Sabe a quién conozco yo? No, usted lo ha redondeado. Usted, señora, no cumple con sus hechos. No, le dije a alguien. ¿Qué le dijo, Flavio? Le dije que estaba mal lo que estaba haciendo, que no correspondía porque no obstaculizaba el cruce de cada quien. Y después se queja de los políticos. Y por toda respuesta obtuvo un... Nada. Nada. Ni siquiera una... Ni me escuchó. ¿Usted cree que si le escuchó? Para decir que tiraba papelito de la semana anterior. ¿Usted se cree que está escuchando? No la carajó, ¿no? No, no. Yo he educado totalmente. ¿Usted cree que si le hacemos los globitos de la señora, está diciendo que este pelotudo es probable? Sí. Segundo... Camino una cuadra, plaza. Sí. Una cuadra, ¿eh? Es caminata, ¿eh? No, venía de lejos ya. Pero una cuadra después de este hecho... ¿Fajome justo busca pulver? No. ¿Se vende pulver? Sí, está bien. ¿Tú trajo al fajole? No. ¿Se le encontró a García ahí? No. Bueno, hay una diagonal que tiene una plazoleta en el medio. Sí. Yo tenía que hacer tiempo, porque lo habíamos llegado temprano con mi hermano, y yo vamos a tomar un café. Cerca del shopping de los gallegos, por ahí. Tienda de los gallegos. Exacto. Tienda de todo. Había una... Yo miraba una zona transitada, miraba, y generalmente buscaba... Miraba la dañía. Tenía un café en una esquina. Miraba la dañía a Peralta Ramos. Nada. Está muerto, Mar del Plazoleta. Sí. Entonces había una chica con un perro en la plazoleta. No me ya... Ya me imagino por dónde viene la... Estacionó el perro en la ochava. No. Ya me imagino por dónde viene la... Entonces yo... Es lo que tienen los perros, no los gatos. Les gusta la palabra garconeando. Le digo, a una distancia prudencial, digamos, de acá al auto, o sea, para los oyentes, unos 20 metros, 15 metros. ¿Usted le grita como setentorio? No, con mi voz normal. Sí. Digo, discúlpame, ¿un café por acá? Ah. Guau. Ah, bien. Bien. La pregunta es... Está bien. No, bien, bien. Yo quiero tomar un café. Bien. ¿Edad de la señora? ¿Eh? ¿Edad de ahí? Adolescente. Ah, bueno, niña. 20, no, más que una posadolescente. Señorita. Un café por acá, conoce un cafecito. Yo con mi hermano, ¿no? Un cafetín. Con el paquete. Mi hermano ya venía pálido. El paquete al lado. Sí, después la tele. Entonces le digo, discúlpame, ¿un café? Y le hago así un café. Pero su hermano no habla, es como dilelo. Si le haces el gesto va a pensar que tenía un dron. ¿Un café por acá? Sí. Yo le digo, a 15 metros, cayó, el perro estaba cagando. No. Le tiró la correa al perro y se fue. Y sí, pasa eso. Y venía un hombre, un empleado público, y se empezó a reír. Y yo le digo, se ve que le asusté. No, pero pasa. Y dice, está toda la gente con mucho miedo. No la entiendo. ¿Y el señor sabía donde había un café? No. No le preguntó. No le preguntó. Luis Urgento. No. Y dijo, el helipuerto está por aquí. Toda la vida ha pasado. Redondeando. Bueno, termine yendo a tomar un café por ahí. Un recuerdo a Tato Bor. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracioso. ¿Termine? ¿Toma el café o no? Sí, porque estaba en los gallegos. Me dijeron, da el shopping que ahí tomé. Sí, en los gallegos. Perdón, le reformó la pregunta. ¿Y alguien levantó el sorete del perro? Sí, ahí. Se asustó y se fue. Es lo que hace siempre para no levantar el sorete del perro. Sí, es verdad. Le vuelvo a preguntar, su hermano no habla, ¿no? Yo es más, a veces... Sí, habla, pero... A veces estoy en el baño y me asustó. A veces preguntó usted. No, bueno. Yo soy el educador. Ya está acostumbrado. El locuaz es claudio. Yo soy el educador. Claro. El educador nado. ¿Su hermano qué es? El... El... El resignado. Me acompaña. Dice, ¿por qué me enganchó otra vez? Me acompaña. ¿Para qué mierda vino? Tenía que venir conmigo, pues teníamos que sellar. Muy bien. Tenía que gatellar, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí. Vamos a ir al tema 2. Muy interesante. Yo quería mandar un saludo, antes que nos vayamos al tema 2, a Donald Maclosky, que lo vi justo cruzando en la calle donde vive Joaquín. No le pregunté si iba a estar en la fiesta de la radio. No, lo vi con un poco de dificultades motrices. Estaba como Claudio. Pero... Por ahí le pasó lo mismo que Claudio. O sea, ya no podría cantar cosquillas, me haces tú. Estaba Rengo Cojo. Segetente. Estaba como dubitativo. Dupi-dupi. Sí. Estaba como... Sí, como... Pero un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo, pero despacito, ¿eh? Despacito. ¿No lo vio el señor? No le dije nada porque tenía miedo que le diera ir nomás. De Porta de Instanto. Y salía todo el catálogo de... Oye, debe haber fecha, pero en la producción todavía no se... Hay Super Live, ¿eh? Sí. Hay Super Live. Bueno, ¿quieres poner el segundo y arrancamos una semana política? Hay unos partidos de Super Live. Hoy Unión juega, ¿no? Unión y alguien. Son el patronato. Sí. Mire, Aldo Civi está perdiendo de local el Mar del Plata, justamente. Mire usted. Con el sorete ahí. Dos a uno, justamente entre Unión. Que acá nombramos... Y ahora juega alguien contra Lanús. Patronato contra Lanús. En Paraná. Lanús, un animador del campeonato. Sí, la voy a Lanús. Muy bien. Bueno, adelante. Gracias. Y le damos con todo a la política. Sí, la voy a dar. Que hay de todo. Vamos. Empezó la campaña, ¿eh? Empezó todo. Sí, se puede. Sí. Adelante.